Y desde Poli, en su 25 aniversario, nos continúa visitando de América Latina. Esta vez desde la Ciudad de México tenemos a Fermín. ¿Cómo estás, Fermín? Muy bien, gracias. Muy bien. Nosotros en OVM Radio tenemos un placer de que estés aquí con nosotros. Cuéntanos, vienes promocionando. Gracias por recibirme. Sí, estamos sacando un EP que es nuevo. Cuatro canciones. Se llama Odio Amor. Vale. Odio Amor. Así es. Es un disco de rap. Yo he hecho rap desde hace muchos años. Ya tengo más de 20 años haciendo rap. Y otra vez volvimos a grabar. Y estamos sacando este EP que tiene cuatro canciones. La canción que hemos estado promocionando es Fácil. Es una canción que habla sobre mi regreso a la escena del rap. Por así decirlo. Yo formé parte de un grupo hace muchos años que se llamaba Control Machete. Muchos jóvenes conocieron. Y ahora esta canción describe qué pasó. En medio de la fama, pues lo dejé todo. Y nadie podía creer que dejara todo. Y la canción un poco responde esa pregunta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le sucedió a Fermín? Y la canción en el coro dice Fácil. La verdad abrió mis ojos. Fácil. Me hizo ver la verdad de todo. Entonces describe un poco mi testimonio acerca de... Y un poco el regreso. Volver otra vez a hacer música. Y luego el EP contiene otras tres canciones más. Que forman parte de una trilogía. Me gusta contar historias. Y que se extiendan por más de una canción. Entonces las tres canciones hablan de un mismo personaje. Que pasa de sentirse odiado, odiar a todos, a sentirse amado y aprender a amar. Y en medio de la historia, él, este personaje, tiene como única solución a sentirse de esa manera odiado, el suicidio. Y la primera canción narra su sentir, como está batallando con este pensamiento, con esta única solución que ve. De hecho, él dice, todo está perdido. No hay nada, nadie puede parar esto. En la segunda canción, continúa la historia con un diálogo. Con un rapero que ahí dice, se llama Caporal. Junto con él, tiene un diálogo este personaje. Cuando viene él a decirle, hay una solución. Pero él no quiere escuchar. El pensamiento suicida, sigue estando en su mente. Pero al final de la canción, él logra decir, ok, si hay algo que pueda sacarle de este basurero, me gustaría. Y en la última canción se llama Todo Cambio. Y en esa canción, habla de cómo tuvo un encuentro que transformó su vida. Él describe a través de algunas imágenes. Él dice, como agua inundó todo, desbordándolo todo. Como viento tiró todo, volteándolo de cabeza todo. Como fuego quemó todo, consumiéndolo todo. Como luz iluminó y dejó toda la oscuridad. Entonces, esa es la vida de un hombre que pasa del odio al amor. Con un tema que es muy común en nuestros días, que es el suicidio. Hermoso, profundo. Creo que tenemos que escucharlo. Te damos gracias. Fermín, ¿dónde lo pueden encontrar? Pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Ya precisamente les dije hace unos momentos que está calientito. Porque acaba de salir el 11 de agosto. Es el día que sale el disco. Y ya pueden escucharlo en todas las plataformas a partir del 11 de agosto. Bueno, hay entrevistas donde uno se queda esperando más y queriendo saber más. El tiempo es corto. Pero te damos muchísimas gracias por acompañarnos en la familia OVM Radio La Primera. Y seguimos en Escoli con nuevos proyectos interesantes y profundos. Gracias. Gracias.